Bueno, vamos con el siguiente ritmo, el Land Do. Bueno, en este caso el ritmo lo hice sobre un cajón peruano, justamente. Pero ustedes lo pueden hacer con los instrumentos no convencionales, objetos sonoros, que mostramos en el ritmo de Colombia, sino con el cuerpo. Sencillo, si no lo pueden hacer lo hacen lento, pero es fácil, los graves que están acá lo vamos a hacer en el pecho. Entonces, tun, pa, tu, tun, pa, tun, pa. Nos vemos en el próximo ritmo.